Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 12 de marzo y recordamos al mártir San Eleazar Su nombre significa Dios me ayuda Eleazar era uno de los principales especialistas en explicar al pueblo la ley del Señor Era un hombre de avanzada edad y de muy noble aspecto Los enviados del malvado rey Antíoco querían obligarlo a desobedecer la santa ley de Dios Pero él, prefiriendo una muerte honrosa o una vida infame Dispuso marchar voluntariamente al suplicio de apaleamiento Después de rechazar valientemente todo lo que iba en contra de las leyes santas Los que estaban encargados de obtener que los israelitas renunciaran a sus antiguas y sagradas costumbres Lo invitaban a simular que se hacía lo que la ley prohibía Aunque no lo hiciera por ejemplo que comiera carnes prohibidas por la ley de Moisés Pero que en realidad comiera carnes permitidas Para que obrando así se librara de la muerte De su antigua amistad con ellos alcanzaba benevolencia y buen trato Al terminar Eleazar de decir bellas palabras que se pueden recibir en el martirio elogio Se fue enseguida al suplicio Los que lo llevan cambiaron su suavidad de poco antes en dureza Después de oír sus valientes declaraciones Y empezarlo a apalear sin compasión Cuando ya estaba a punto de morir por los fuertes golpes dijo entre suspiros El Señor Dios que posee la ciencia santa sabe muy bien que yo Pudiendo librarme de la muerte soporto por su amor Los crueles dolores que produce en mí Este apalamiento que me enseñará la historia de este santo ¡Gracias por ver el video!